¡Vamos a hacer lo bonito, Boricua dice! ¡El Pachamama se está quedando sin un amor! ¡Ándale! ¡Toda la bandota para el Cui Cui! ¡Soy Azulza! ¡Organizaciones Verde! ¡Toda la banda sale! ¡Ándale, Rojita, Ritmo y Salsa! ¡Ahora! ¡Chicos solideros! ¡Que están con nosotros hoy! ¡Ándale! ¡Que qué! ¡Entre cables y bocinas! ¡Se encuentra una de las mejores organizaciones! ¡Y! ¡No! ¡Upa, upa! ¡Esas niñas huepas locas! ¡Soy Azulza! ¡Bario! ¡Bario! ¡Ebrio, güey! ¡Ándale! ¡Zahorra! ¡Malayego, Azcache y Borrego! ¡El abuelo y toda la banda! ¡Ebrio te está quedando sin un amor! ¡Sin un amor! ¡Sin un amor! ¡Te estás quedando! ¡Dicen! ¡Te estás quedando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno con el borrico! ¡Ninguno! ¡Toda la treinta, treinta! ¡Coco, Cepi! ¡Para el patota, Cepi! ¡Para Anita, Bebé y el Cepi! ¡Bario del Coyote! ¡Ya te quedaste sin un cariño! ¡El Coyote coge! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Sin qué, Rojita! ¡Sin un amor! ¡¿Qué está bailando bien, eh? ¡Ya me quedaste! ¡Échale un guajolotazo para que baile más chido! ¡Étale! ¡Por ser tan vieja y tan preciosa! ¡Étale! ¡Étale! ¡Ya te quedaste sin un amor! ¡Para el Kuntax! ¡Tocino y el famoso Jordan! ¡Sí! ¡Puro Tewis! ¡Puro Tewis! ¡Por ser tan vieja y tan preciosa! ¡Tú buena suerte te abandonó! ¡Sabor! ¡Ya te quedaste sin un amor! ¡Ya te quedaste sin un amor! ¡Trompeta con sordina! ¡Arcoiris de colores! ¡Nubes de algodón! ¡Julio! ¡Estás en mi corazón! ¡Bájame mi calzón! ¡Chale, güey! ¡No tan atrevida! ¡Por favor! ¡Ándale! ¿Quién es la atrevida? ¡Échale un guajolotazo por Calienturienta! ¡Andale! ¡Que baile el Pachamama! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, cordón! ¡Dale, cordón! ¡Ya te quedaste! ¡Bien! ¡Ya te quedaste sin un amor! ¡Ya te quedaste sin un amor! El Chidito de ayer Te mando a saludar mi abuelita Primer llamada Para el concurso Niños héroes Y la reina azteca Para Chío Connie Para Marioni Chucky Vaca de Oriente Sin qué Pero que baila el Pachamama Ya le toca Rojitas Ya le toca Órale Pachamama Órale we With mi salsa En escena Andale Vamos bailando Oye que bonito Vamos a gozar Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste Sin un amor Ya te quedaste Sin un amor Por ser tan vieja Y tan pretenciosa El tren de carga Ya te pito Oye que se acaba Ya te quedaste Sin un amor Ya te quedaste Ya te quedaste ¿Cómo dices? Sin un amor Sabroso La perro banda ¿Cómo dices? 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 Gracias.